La primera de ellas es que siempre he creído que el sentido del humor es una de las cualidades más importantes que puede tener un ser humano. No solo porque significa inteligencia, sino porque también hay que tener mucha tolerancia para tener sentido del humor, cosa que ustedes hoy aquí han demostrado que no son nada tolerantes, por eso no tienen nada sentido del humor. Una pena, señora Dines Aráñez, una pena. La segunda de ellas tiene que ver con la proposición que se discute en este momento, y es que una se ve obligada a hacer ciertas confesiones, no vaya a ser que la crítica no guste y se dancen insultos sin sentido. No soy creyente, no proceso ninguna confesión. De hecho, si lo hiciese, creo que creería en el dios de Spinoza. Pero una cosa es no creer, no tener sentimiento religioso. Y otra, muy diferente, es disfrazar de progresismo los complejos culturales que arrastra parte de la izquierda de este país. Que se deseche, se desprecie y se censure nuestra cultura, nuestra historia por defecto. Que lo moderno, lo progre, lo cool sea menospreciar lo nuestro, que nos destruyamos como sociedad constantemente. Señor Silva, no sé si lo suyo es torpeza empecinada o ceguera intolerante. No puedo entender la obsesión del Partido Socialista trayendo aquí de nuevo la retirada de esta esculturilla. En primer lugar, hablamos de un parque de millones de metros cuadrados, de los cuales la talla de la Virgen ocupa en su mini recinto unos 20 metros cuadrados, es decir, el 0,0000004 por ciento. Con lo que no entendemos a quién puede molestar una escultura que no solo es una referencia religiosa para muchos, sino también un monumento, una obra de arte que puede disfrutar cualquiera que pase por el parque. Y porque estamos hablando además de una escultura de un autor que ha alcanzado ya cierto reconocimiento, en parte también gracias al Partido Socialista. Y confunden ustedes la neutralidad religiosa de la administración con no obviar la realidad cultural que ha conformado durante siglos nuestro país y nuestra ciudad. Vivimos en esa realidad cultural de la que usted también forma parte, señor Silva, o al caso va a venir a trabajar el día 25 de este mes. Igual para eso ya no es tan laico. La forma que tiene el Partido Socialista de felicitar la Navidad a miles de católicos, a todos los que van a celebrar estas Navidades, es pedir que arranque la Virgen de donde puso con autorización de este ayuntamiento. Señor Silva, hasta la señora Carmena sabe que estamos cerca del periodo electoral. De hecho, ha felicitar la Navidad con un Belén, con un Belén. Y usted quiere quitar la satuilla de la Virgen a tres días de la Navidad. ¿Han hablado ustedes con los vecinos que propusieron esa talla? Porque les recuerdo que esa talla se hizo por una proposición vecinal. ¿O es que solo respetan las decisiones vecinales que les interesan? ¿Ese es su modelo de libertad? Señor Silva, basta de hipocresía. ¿Qué pasaría si esa talla, en vez de católica, fuese de una confesión diferente? ¿Serían ustedes igual de intolerantes? Señora Miranda, está fuera de ello. Termino. Creo que hay mucha hipocresía con respecto a este tema. Y si alguien se atrevese a levantar un dedo y decir que un símbolo musulmán, hindú o budista de cualquier otra religión tiene que ir fuera de nuestros parques, les faltaría tiempo a los falsos progresistas como el señor Silva para hacer el tropez con su dedo inquisidor, acusando de falta de sensibilidad, de falta de respeto. Señora Miranda, el tiempo, el tiempo, por favor. Antes de comenzar la intervención, quiero reconocer desde aquí la labor de todos los empleados de este ayuntamiento que hacen posible, a pesar de todo y de todos, el funcionamiento de los equipamientos, la prestación de servicios elementales básicos y la recepción de las demandas de los vecinos de las mismas. Porque además del personal del área de participación, en especial las personas que conforman la dirección de calidad, a las que ya trasladé nuestro agradecimiento a la comisión, todos los empleados de este ayuntamiento son receptores y depositarios iniciales de los que nuestros vecinos consideran que está bien, que está regular, que está mal o lo que directamente no está. Algo que debería orientar la acción de este Gobierno, pero no lo parece a ojos de los propios usuarios conforme la última encuesta que nos facilitaron. El 62% de estos no han visto mejorado el servicio por el que se planteó la sugerencia o la reclamación. Y hablo de la mejora del servicio por el que se quejaron, dando una nota del 4,7 al servicio, lo que da muestra del sentido de la utilidad que tiene. A lo mejor es que los ciudadanos de Madrid que reclaman también son unos mal pensados, como señalara la señora Manuela Carmena, pero mucho me temo que no es así. Y no es de extrañar, por tanto, que las reclamaciones hayan subido, señor Soto, desde el 2015. Parece que la alcaldesa, tan encantada con los reconocimientos internacionales, no es consciente de que los madrileños consideran que con ella las cosas no van bien. Y por la forma en la que se está dirigiendo con el cambio a su nueva plataforma, no creo que vayan mucho mejor. No es una cuestión de ingratitud, señora Carmena, de los vecinos hacia usted. Es, sino una falta de sensibilidad o de percepción. Y es que los vecinos no ven los magros resultados de su gestión, quizá porque no gestionen y se dediquen a otras cuestiones. Y los vecinos tampoco me temo que oyen el trino de los pájaros por la Gran Vía, como hace usted junto con el señor Calvo. Pero, claro, su altivez lleva a despreciar una opinión muy cualificada, la de los vecinos y los servicios de equipamiento que están como están. Como su arregancia ha llevado ayer mismo a rechazar todas las enmiendas que la oposición habíamos planteado al presupuesto del 2019. Ni siquiera se la han leído. ¿Cómo se piensa mejorar las cosas si no se admite que se pueda cometer error alguno? Pues en esa seguimos tres años después. En el periodo 2015-2018 las reclamaciones han aumentado un 15%. Señor Soto, por cada reconocimiento a su gestión, los madrileños han presentado 12 reclamaciones nuevas. Y lo peor es que las cuestiones que dan lugar a esas quejas siguen siendo las mismas, las que afectan día a día a los vecinos. En medio ambiente es cierto que hemos pasado del crecimiento desafrado en entradas de limpieza al crecimiento de reclamaciones por recogida de residuos, 1.661 a 2.058. Y también quejas por el tratamiento de estos, de 213 a 362 en datos interanuales. Las reclamaciones por transportes públicos también se han doblado, pero aún así han establecido una gran APR que, como acabamos de escuchar, no está solucionando ninguno de los problemas de polución y salud que se pretendían arreglar. También han subido las entradas en mobiliario urbano, en pasos de peatones, en alumbrado, en cosas básicas donde se demuestra la gestión municipal a las que ustedes no hacen frente. En deportes también han subido otro año más las reclamaciones, de 2.090 a 2.293. Algo, señora alcaldesa, que como delegada del área le debería de preocupar. También es muy preocupante el aumento de las entradas en servicios sociales. Concretamente, el señor Soto ya ha explicado el aumento de quejas en los centros de mayores, pero me gustaría que eso me explicara por qué suben en atención primaria, en ayudas sociales, en los centros de día o en teleasistencia. La única buena noticia por la que nos debemos de congratular todos, y ya lo dije en la comisión, es por la bajada de entradas en el SAMUR social. Respecto a atención a la ciudadanía, que depende del delegado, alguna reflexión le habrá generado el aumento de las entradas por el 010 o el propio sistema de sugerencias y reclamaciones. Con respecto a cultura, el área que depende de la alcaldesa también experimenta un aumento de las entradas respecto a 2017. Desde luego que está descuidando las bibliotecas, los museos, los archivos y las actividades culturales. Ese es el verdadero termómetro de su gestión en cultura. A la vista de esta información que no se reporta de forma semestral y que es accesible a cada responsable de área, teniendo en cuenta que estas son las que han de dar respuesta a las reclamaciones de los madrileños, no entiendo las palabras de la alcaldesa del pleno pasado, aludiendo a la información que se les facilitaba. O bueno, si se le oye, pero no se le escucha. La alcaldesa y la primera teniente alcalde parecen estar a lo de más Madrid que a lo que Madrid más necesita. Señoras delegadas de Cultura y Servicios Sociales, empleen su tiempo en entender las importantes responsabilidades que tienen y descuiden los líos de la candidatura, porque mejorar los equipamientos culturales, los servicios de atención social es para lo que deben de estar. Miren, en el tiempo que les resta de gobierno, les ruego que se dejen de discursos indignados y se dediquen a gestionar que para eso les votaron. Menos follones ideológicos entre ustedes, que simple y llanamente es una discusión sobre quién se queda en el sillón o ver quién tiene más superpoderes y más responder a las demandas de los madrileños. Tienen aquí un catálogo perfecto. Ya que han ignorado su programa electoral, por lo menos no ignoren lo que les dicen los ciudadanos, ya que las actuaciones recogidas en su plan de gobierno, según los datos de 2018, solo han hecho el 21%. Pues miren, al menos resuelvan estos temas de limpieza de las calles, la correcta climatización de las salas de estudio, tiempo suficiente para hablar con el trabajador social que se atiende, que los vecinos les van planteando la falta de iluminación, el problema con los pasos de teatro. Vamos, el día a día de la ciudad de Madrid y déjense de asuntos que no importan a los ciudadanos. Ya sé que no tienen el empaque de las gradilocuentes y falaces promesas con las que entraron el gobierno, pero es para lo que están, para gestionar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, desde nuestras llegadas a las instituciones públicas, desde Ciudadanos, hemos puesto nuestro empeño y compromiso para defender la educación. Otros, no sé si pueden decir lo mismo, porque el compromiso no se mide ni en eslóganes, ni en megáfonos, ni en mensajes distorsionados. El compromiso se mide por la buena gestión de la administración pública. Y en este caso del Instituto Público Aravaca, ustedes no pueden sacar pecho, señora Carmena. En 2017, Ciudadanos, la Asamblea ya introdujo en presupuestos una partida económica para la construcción del instituto. Esta misma partida se repitió en 2018 y este 2019 se ha visto aumentada en su cuantía. Ese es el compromiso de Ciudadanos. El problema es que el compromiso de este ayuntamiento está en duda con sus actuaciones. Se lo explico. La alcaldesa debe saber que en la Junta de Moncloa no se están haciendo las cosas bien. No creo que sea por mala fe, sino por incompetencia y pasotismo, que yo creo que es aún peor. Les explico. Al primer requerimiento de la comunidad, la Junta de Distrito ofreció una parcela de 19.000 metros cuadrados. El problema es que esta parcela no es una parcela, sino que son tres parcelas más una zona calificada como zona verde, lo que implicaría una recalificación. Y quiero saber y quiero esperar que la Junta de Distrito así lo sabía y que no movió un dedo ante la reclamación de la consejería el 29 de octubre. El 29 de octubre la consejería remite una carta a la señora Garcelán diciendo que la parcela no es válida o se necesitaría la recalificación que les estoy comentando. Pero la señora Garcelán no movió un dedo hasta el registro de esta pregunta. Por eso está formulada como está formulada. Esta pregunta se registró el 11 de diciembre. Y curiosamente, la Junta de Distrito de Moncloa-Arabaca remitió otra carta a la consejería este mismo lunes ofreciendo otra parcela a la Comunidad de Madrid. Quizá para que no le pudiésemos sacar aquí hoy los colores. Pero atención, porque la parcela que ofrece la Junta de Moncloa no cumple con los requisitos establecidos por la Comunidad de Madrid para la construcción de un instituto, pues carece de los metros cuadrados necesarios. Así que, por favor, señora alcaldesa, diga a la señora Garcelán que si realmente cree en la educación pública, que gestione bien qué es lo que tiene que hacer, que para eso lo han votado los madrileños. Muchas gracias. Señor Calvo, le pido responsabilidad porque usted mismo me ha reconocido que el primer ofrecimiento que hizo este ayuntamiento requería de un proceso complejo y largo, con lo cual también iría en perjuicio de esa construcción de ese instituto. Así que ofrezcan soluciones que no sean complejas y que realmente lleven a la vaca a tener el instituto que realmente se merece. Muchas gracias. El pasado mes de octubre yo misma presenté ante este Pleno una comisión de investigación para evaluar las situaciones que se estaban produciendo en el seno de Madrid Destino. No salió adelante, señora Carmena. Debe ser que eso de la transparencia en el mes de octubre no se llevaba de moda. De hecho, ustedes, junto con el Partido Socialista, votaron en contra y no salió adelante. También le quiero recordar en este momento que esa auditoría que dice que está hecha, en el mes de octubre dijo que le íbamos a tener a la semana siguiente del Pleno. Ha pasado dos meses y no tenemos constancia de las conclusiones. Mucho hemos hablado en la Comisión de Cultura y en este Pleno sobre la empresa municipal. Muchas palabras, muchas preguntas, muchas dudas y ninguna de ellas aclaradas por parte de la responsable máxima de la empresa, del área de cultura y de este ayuntamiento que viene a ser la misma persona. Una empresa municipal que parece más un agujero negro que la empresa cultural que debería ser. Y todo ello por la gestión tan nefasta por parte de sus responsables políticos. Y aquí también quiero recordar que Madrid Destino tiene cinco años de vida, cuatro de ellas con usted. Cuatro de ellas con usted, no lo olvide. Ya han convertido a esta empresa en el instrumento perfecto de colocación, haciendo un uso pornográfico, retorcido y soez de la palabra cultura. La situación de la empresa es ya insostenible para nosotros como consejeros con responsabilidades penales por la gestión y para los trabajadores de esta que atónitos asisten a un espectáculo grotesco protagonizado por su falta de responsabilidad a la hora de conducir la empresa pública. El plan que ustedes tienen para la empresa no es creíble, señora Carmena. Hablan de hacer una empresa con recursos propios lo menos dependiente del ayuntamiento posible. Pero año tras año han demostrado todo lo contrario, aumentando exponencialmente la subvención de explotación. Que no ha evitado, por cierto, que este año, siendo la aportación del área a la empresa de 50 millones de euros, la empresa cierre con más de 9 millones de euros de pérdidas. Dicen que se debe a un aumento de la actividad cultural, pero este aumento no justifica ni va en paralelo con el incremento de las pérdidas de la empresa. La situación para el 2019 no tiene vista de mejorar, sino todo lo contrario. Bajan la aportación del área a la empresa. Los ingresos de la empresa se van a ver considerablemente envenuados debido a la cesión del Palacio de Congresos. Pretenden, además, consolidar todos los contratos temporales que han hecho, por ejemplo, en la radio, aumentando así la plantilla y el gasto corriente de la empresa. Y, a la vez, pretenderán seguir con el mismo nivel de actividad cultural en la ciudad. Y todo eso con menos dinero. Absolutamente imposible, señora Carmena. No tiene tanto superpoder. Lo cual demuestra una gran falta de rigor a la hora de elaborar los presupuestos y de gestionar la empresa. ¿Quiere datos? Le voy a dar datos. ¿Cómo es posible el brutal crecimiento de contrataciones artísticas durante el último año, que supone un 340% entre el 2016 y el 2017, las contrataciones artísticas suman más de 11 millones de euros? ¿Cómo es posible que se crearan plazas de la nada en un momento en el que ustedes mismos han reconocido que la actividad cultural de la empresa se tenía que ver reducida por recortes presupuestarios? ¿Cómo es posible, señora Carmena?